Bueno, recién hablamos con Pretel, ahí algún chistecito te hizo antes de patear el penal, ¿no? ¿Diego? Sí, Diego. Dijo que... Nada, que era cada cosa ahí en el partido, pero bueno. Por suerte entró y sirvió para empatar el partido. Un empate a una jugada del penal que llega en el momento en que Cordero se estaba transformando la figura del partido. Un golpe escénico importante que produjo Benuro en el primer tiempo. Sí, sí, fue... Creo que Lasalle jugó muy bien el primer tiempo y... Y bueno, nosotros nos encontramos con ese penal. Pudimos convertir, pero bueno, así todo, no reaccionamos. Lasalle nos atacó, tuvo tres situaciones, nos empató creo que merecidamente. Y bueno, el segundo tiempo ya fue otra historia. Nosotros salimos a buscar más adelante, tuvimos situaciones como para llevarnos el partido. Así que, bueno, ahora hay que seguir mejorando y pensar en lo que viene. Charlamos seguido, Darío, vía mensaje recién con José Cordero, el entrenador de Benuro. Nos reconocía lo mismo. Son un equipo irregular. Y Cordero recién nos dijo una frase. ¿Se valoraría el empate con Lasalle hoy si ganáramos de local? Sí, nosotros... La doble pendiente que tenemos es de local. Nos cuesta por ahí hacernos fuertes en nuestra cancha. Y bueno, porque si vos vas a los partidos visitantes que jugamos, siempre nos hemos llevado algo. Salvo el partido que fuimos a la pareja que nos tocó perder, después siempre nos hemos llevado algo de visitantes. Pero bueno, tendremos que mejorar, tratar de hacernos fuertes de local y para que sirvan estos puntos que por ahí sacamos de visitantes. Darío, Cristian Alvarenga, te habla como ando. Como va, Cristian, bien. Bien. ¿Qué le falta al conjunto de Benuro para terminar de despegar? Vos lo decías, hablabas por ahí que la deuda pendiente es sobre todo en la condición de local. Sí, nos está faltando eso. Tratar de hacernos fuertes de local. Nos cuesta mucho por ahí también sostener un resultado. La semana pasada con Unión fuimos dos veces en ventaja y no lo pudimos aguantar. Y bueno, por ahí tampoco ampliar la ventaja. Y bueno, como te dije antes, tratar de ser más regulares y conseguir hacernos fuertes de local. Que eso nos va a depositar por ahí en una mejor posición. Vení siendo uno de los goleadores en lo que es en el torneo. Hoy tuviste en penal un tiro libre que también te sacó Diego Prete. ¿Qué balance hacés de esta primera rueda en lo individual? Bueno, en lo individual la verdad que me siento bien. El año pasado tuve una lesión en la rodilla, lo cual me perdí gran parte del torneo. Estuve cuatro meses y medio sin competir. Jugué apenas cinco partidos nada más. Y bueno, este torneo la idea era ponerme bien en lo físico. Ya he recuperado la rodilla. Tratar de ponerme bien para tratar de ayudar al equipo a hacer un buen torneo. Así que en lo personal la verdad que muy contento. Más allá de los goles me estoy sintiendo bien. Volviendo al nivel por ahí que todos esperan. Y bueno, ojalá pueda continuar así y que pueda seguir ayudando al equipo. Bueno, ¿aprovechás para quedarte en Santa Fe y saludar a la familia o te volvés a Rafaela? No, no, me quedo acá en Santa Fe con mi vieja. Pasar lo que queda del día con mi vieja. Así que ya que está aprovecho para mandarle un saludo a ella. Un feliz día a mi mamá, a mi hermana y a mi cuñada también. Así que le mando un feliz día a ella y a todas las mamás para acá en Santa Fe. Bueno, un saludo Darío. Seguiremos en contacto permanentemente como siempre. Así que abrazo y no faltará oportunidad para verte jugar nuevamente. Bueno Julián, muchas gracias. Y bueno, saludos a Cristian también. Un abrazo.